Quedó la Roma embarazada, la Romualda se llama. Linda, pero linda, fue reina de la cooperativa. Y el novio se le disparó. Entonces el papá vino a hablar con el padre Héctor, que es el cura parro. Y dice, che Héctor, vos sabés que tengo mi hija, está esperando un bebé. Y yo estoy chocho, pero chocho, contento con que voy a ser abuelo. Hoy es el día de la vuelta. Entonces estoy contento que voy a ser abuelo, pero se me disparó el novio. Y yo tengo los novillos gordos para el casamiento. ¿Qué mierda hacemos? Entonces el cura le dice, le buscamos un novio. Más bueno, bueno. Empezaron a pensar alguno disponible en el pueblo. El curuchín. El curuchín es buen muchacho, lindo, no tiene todos los patitos en fila. Pero es bueno, trabajador. Le dice, ¿te gusta el curuchín de yerno? No, sí, lo llevo conmigo a la chaca. Entonces el cura lo empezó a charlar al curuchín. Che curuchín, ¿por qué nunca sacás a bailar a Roma? Es muy linda para mí. Pues ella siempre me pregunta, ¿por qué nunca la sacaste a bailar? Si no la querés. Más Cristo que no la voy a querer. Sacala a bailar. Sonso, sacada a bailar. A sacado a bailar, se pusieron de novio, se casaron. O una fiesta, fuimos todo el pueblo. A los tres meses tuvo familia a la Roma. El cura terminó la misa. El curuchín lo esperaba en la sacristía. ¿Qué hace el curuchín? ¿Te querés confesar? No quiero que me ayudes a sacar una cuenta porque a mí los números no me dan. ¿Cómo que no te dan? No, no me dan. ¿Cuánto le va a una mujer para tener un chico? Nueve meses. Ahí está. Yo hace tres que estoy con la Roma y ya tengo un chico. Más te felicito, le decía el cura. Sos papá. Pero ¿cómo es la cuenta, padre? Curuchín, no seas mal pensado. ¿Cuánto hace que estás vos con la Roma? Tres meses. Y ella con vos, tres meses. Y los dos juntos, tres meses. Chanta, nueve. Chanta, nueve. Chanta, nueve. Chanta, nueve. ¡Oh! Menos mal que me explico, compadre. Si no iba en casa hacía un quilombo yo. Pero bueno. Y aquí viene la parte del cuento que más me gusta a mí. El novio que tenía la Roma era mal tipo, desgraciado. La maltrataba. Y el curuchín la adora. La adora, la quiere. Entonces, ¿qué pasó? La Roma se enamoró del curuchín. Más mira la magia de la vida. El curuchín, antes de casarse, era sexualmente medio atrasado, viste. Un día le pregunté, ¿qué tal este año sexualmente? El triple del año pasado, me dijo. Pues el año pasado no hiciste nada. Este año nada de nada de nada. Entonces tenía un entusiasmo con ese asunto del curuchín, de la mañana, tarde y noche. Y los grandes me entienden. Los recién casados también me entienden. Y los viejos no se acuerdan. Pero bueno, no importa. No. 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 Gracias por ver el video.